Venga, vamos a un bloque de piso, que tiene 10 casas, ¿vale? Y vamos preguntando, ¿cuántas personas viven en cada casa? Pues yo vivo solo, pues yo vivo con mi mujer, pues yo tengo un niño y mi mujer Pues nosotros tenemos dos niños Pues yo vivo con mi hijo Pues yo vivo con mi hija Pues yo vivo con mis dos niños Yo vivo sola Y otra parejita, ¿vale? Bueno, pues yo eso lo puedo ordenar en una tabla, ¿vale? Esto se llama variable estadística Variable estadística Variable estadística En este caso la variable estadística es el número de personas que viven en una casa Hay dos tipos de variables Están las cualitativas Que no se pueden medir, no son un número Y las cuantitativas Que se pueden medir Cualitativas, por ejemplo El color del pelo No se puede medir Rubio, pelirro, moreno ¿Qué más? Color del pelo Pues no Color del pelo ¿Se te ocurre otra que sea cualitativa? La profesión, por ejemplo Tu equipo de fútbol favorito ¿Cómo? Sí Cuantitativa Puede ser el número de personas que viven en una familia La altura El peso El número de pies En este caso es cuantitativa Porque juntamos un número Bueno, pues sea cual sea la variable La podemos organizar en una tabla En una tabla la que se pone aquí, la variable Se llama variable porque puede valiar Varia Varia Se le pone x y ¿Eso qué es? x y Entonces yo mido aquí Uno Dos, tres y cuatro Puede valer Uno Dos Tres Y cuatro Lo primero que se hace es contar Cuántos hay de cada uno Esa es la frecuencia absoluta Y eso se le llama F ¿Cómo lo tiene esto en tu libro? Como F minúscula ¿No? Pone frecuencia absoluta Yo le voy a llamar F Y sale de contar Cuántos uno hay Yo lo que hago es En vez de ir contando Lo que hago es poner un palito al lado Me parece una vez un uno Pongo un palito Un dos Pongo un palito Un tres Pongo un palito Un cuatro Pongo un palito Un dos Pongo un palito Un dos Pongo un palito Un tres Pongo un palito Cuatro Pongo un palito Un uno Pongo un palito Y un dos Pongo un palito ¿Vale? Entonces la frecuencia absoluta O el número de casas Que tienen una persona Nomás es dos Que vivan dos personas Hay cuatro casas Que vivan tres personas Hay dos casas Y que vivan cuatro personas Hay dos casas ¿Vale? ¿Vale? Luego se calcula La frecuencia relativa Que yo le voy a llamar FR Que tú coges Y suma el número De casas que hay ¿Cuántas casas hay? La suma de estos De cuatro seis Y dos dos Y dos diez Hay diez números Diez casas Se divide la frecuencia absoluta Entre el total Dos de diez Cuatro de diez Dos de diez Cuatro de diez Si quieres lo puedes poner En decimal Cero coma dos Cero coma cuatro Cero coma dos Cero coma cuatro Digo Cero coma dos ¿Vale? Y la frecuencia relativa Sirve para comparar Unas con otras Yo es que he puesto Un ejemplo muy fácil Que es diez Pero si fuera veinte Por ejemplo No sería tan fácil De comparar Para dividir los dos Entre el total Te sale un número decimal Y puedes comparar Unos con otros ¿Vale? Está aquí bien ¿No? ¿Cómo? La media ¿Has dado la media? ¿No? ¿Qué es la media? Que el primero se suman todos los datos Lo divide entre el número total Esta columna la voy a quitar Hay dos maneras de hacerlo Una sería sumar a toda la gente que hay Que sería Uno más dos Tres más tres 6 más cuatro 10 más dos 12, 14, 17, 21 22, 24 24 personas Y dividirlo entre diez casas Que me daría 2,4 Cuando los números son más grandes Y hay más números Yo prefiero hacerlo sobre la tabla Y para eso hago Esta columna por esta columna Esta por esta Si hay dos casas Que tienen una persona Esos son dos personas en total Si hay cuatro casas Que tienen dos personas Son ocho personas en total Si hay dos casas Que tienen tres personas Son seis personas en total Si hay dos casas Que tienen cuatro personas Son ocho personas en total Y me da 24 personas Y la media es Se expresa X palito Sería El número de personas Que hay en total Que es 24 Entre El número de casas Que hay en total Que es 10 Hay 2,4 personas Por casa Casi dos y media A uno lo corto por la mitad Y lo reparto entre las dos casas Que te queda Con las pinas Con la cabeza Le da lo que tú quieras Y otra manera Como tú lo tienes ahí en el libro Que te lo ponen desarrollado Aquí arriba Te lo ponen así Dos casas De una persona Dos por uno Más Cuatro casas De dos personas Dos casas De tres personas Y dos casas De cuatro personas Y luego abajo Te ponen La suma Del número De casas Que hay Dos más cuatro Más dos Más dos Yo prefiero Hacerlo con la tabla Pero parece que no Que a tu nivel Todavía lo de la tabla No No lo dais Así que por eso Te lo explico así Entonces sería lo mismo Veinticuatro entre diez Dos coma cuatro Y la moda ¿La habéis dado o no? La moda ¿Qué es la moda? Lo que más se pone la gente ¿No? Pues la moda Es el valor Que más se repite O sea El que tiene Más frecuencia absoluta Más frecuencia absoluta Absoluta Fíjate que el que más Se repite Es el dos Entonces la moda Es dos ¿Vale? No cuatro Que mucha gente Se confunde La moda No es cuatro La moda es dos ¿Vale? Y ya lo último Que le queda en este tema Es el rango Porque el rango es una cosa muy fácil El rango es El valor mayor Menos el menor Aquí hay casas que tienen Hasta cuatro personas Y casas que tienen Una persona Entonces el rango es tres ¿Vale? Y ya está Eso es Este tema Que le queda en este tema Que le queda en este tema